En Colombia desde el año 2013 se han vinculado 51.788 excombatientes de las FARC y desmovilizados de las AUC al proceso de reintegración y reincorporación. De esa cifra unos 23.000 han culminado exitosamente, unos 7.000 se encuentran en proceso y 17.000 han quedado por fuera del programa. En el siguiente informe les presentamos otras cifras de esta realidad para Antioquia. En Antioquia se tienen cinco espacios para la reincorporación de excombatientes de las FARC. En Antioquia tenemos 2.219 integrantes FARC distribuidos en los espacios territoriales de capacitación de reincorporación y en áreas de reincorporación grupal. Los espacios de reintegración y reincorporación son Anorí, Remedios, Dabeiba e Ituango. El 90% de esta población genera ingresos económicos y menos del 1% ha reincidido. Hoy de la ruta de reintegración tenemos 5.448 desmovilizados que culminaron su ruta y que le están apostando a construir su proyecto de vida en la legalidad, la gran mayoría generando ingresos. En el periodo de 2003-2018 en el proceso de reintegración un gran porcentaje ha sido expulsado de este programa. Son más o menos 600 personas que han incumplido este proceso por haber cometido delitos posterior a la desmovilización y más o menos 535 han fallecido. En el Valle de Aburrá se encuentran 212 excombatientes de las FARC en los espacios territoriales de capacitación de reincorporación.